Vamos al encuentro de José Di Mauro, el factotum de el parlamentario web, que sabe todos los pasillos, los recovecos y el pensamiento de cada uno de los legisladores. No sé si exageré un poco. No, no exageraste nada. Ah, muy bien. Tal cual, tal cual. Entonces, claro que sí, tantos años allí, obviamente que ya a veces... Viste que a veces uno a determinados personajes, por trato y lo que fuera, hasta sabés lo que piensan sin que te lo digan, ¿no? Eso es un viejo vicio profesional, en todo caso. Sí, seguro, seguro. Puede pasar, sí. Igualmente, siempre la política te da sorpresas y este Congreso Anticular tan particular... ¿Por qué? ...te da muchas sorpresas. Y por el hecho de que, bueno, se han restituido, se han establecido minorías a partir del 2015 y que son las que a veces les cuesta a los gobiernos tener en cuenta, les cuesta comprender cómo necesitan gobernar en minoría. Y bueno, a lo mejor me parece que Cambiemos lo interpretó de una manera a través de, por ejemplo, Emilio Monzó, que fue el primero que entendió cómo era el juego, y se ocupó de armar un terreno en el cual Cambiemos pudiera desempeñarse y lo logró a lo largo de los dos primeros años, o sea, no lo logró de manera completa. Pero a este gobierno le cuesta, le cuesta mucho entenderlo. Le pasó sobre todo por la designación de... Mirá, nos vamos a hacer un poco de historia, pero me parece que vale la pena. La designación de Máximo Kirchner al frente del bloque. Vos cuando tenés minorías, no podés poner a alguien que se maneje como si fuera mayoría absoluta. Entonces tenés que tener a alguien negociador. Bueno, lo tenía a Sergio Massa al frente de la Cámara, y bueno, pero le faltaba la otra pata al frente del bloque. Y fue lo que les pasó con el presupuesto, que siguen reprochando que se lo voltearon, pero lo volteó Máximo Kirchner, no hay ninguna duda de eso. O sea, juntos por el cambio, si algo no quería, era justamente que lo acusaran de haber dejado al gobierno sin presupuesto en esa vez. Pero bueno, fue lo que pasó. Perdón, ya que estamos tocando este tema, esa forma y actitud de Máximo Kirchner fue enmendada ahora, ¿no?, con Germán Martínez, que es un hombre de consenso, tengo entendido. Tal cual. A eso yo me olvidé y había asustado. Claro, que justamente lo que venían diciendo era que necesitamos un Agustín Rossi, que se manejó con mayoría y con minoría. Y entonces, como no lo podían tener, porque no era diputado, entonces eligieron a un altereo, que es Germán Martínez, que fue asesor durante muchos años de Germán Rossi, que conoce cómo se manejaba él, y que claramente es un cambio de sistema. Lo que pasa es que, bueno, le toca en una segunda mitad de mandato. Entonces ya es muy difícil y es lo que le pasó también a Cambiemos en su momento. En la segunda mitad de mandato, cuando ya te empiezan a orejear, a ver quién es el futuro presidente, entonces es más difícil negociar. De todas maneras lo está haciendo. Y, por ejemplo, tiene una actitud muy distinta, que es la de no ir a pelear batallas perdidas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y, por ejemplo, fue muy loable esta semana que se debatió Boleta Unic. Qué bueno, sabían que la tenían perdida, entonces ¿para qué estropear la situación? O sea, hicieron discursos duros, más o menos, pero el clima de la sesión fue lo que fue. O sea, no fue áspero, no fue... Hicieron críticas, defendieron cada uno su postura en el caso del oficialismo. Y sobre el final, cuando se ensució un poco el tema del debate en particular, porque, bueno, el miembro informante no tenía muy claro qué era lo que iban a cambiar en los dictámenes. Entonces, desde el oficialismo prefirieron no hacer hincapié en ese tema, votaron en contra y ya. Y, bueno, no, porque el martes o miércoles tienen otra sesión sobre temas consensuados, necesita que se apruebe. Entonces, ¿para qué estropear esto? La relación, por ejemplo, muchos decían, ¿y si no llegan al quórum? Porque estaba muy ajustada la oposición. Dijeron, bueno, mejor sacarse el tema de encima. ¿Iban a dar quórum igual? No, la oposición, el oficialismo no iba a dar quórum en ningún momento, pero esperaba que lo lograra la oposición por sí solo. Porque se iba a seguir, o sea, la semana que viene, de nuevo con esta cuestión. O sea, porque la cuestión es que la oposición no podía ir a perder. Pero sí tenía que, prefería ir a... O sea, si no tenía quórum, bueno, la semana que viene lo intentaba de nuevo. Si no tenía quórum, no era porque alguno llegara tarde. Con el tema de los vuelos hubo muchos problemas. Es un tema ese. Así es. Te hago otra pregunta, si bien más una nota color, pero, bueno, se filtró una guasada, ¿no?, de parte de la diputada Moró. Sí, 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 fue, este, porque sí, sí, fue una... Algo que empieza con P, fue ahí, sobre el final, justamente, cuando se estaba dando el debate este por la... Pero bueno, son cosas que, por la... El tratamiento en particular, pero son cosas que pasan en el... Realmente ahí es muy común y mucho, y desde el oficialismo decía, bueno, se ponen ayer hincapié en ese tema y no hacen hincapié, por ejemplo, en las dudas del miembro informante cuando tenía que defender el tema de las modificaciones en particular. Y eso es verdad, o sea, está bien, es mucho más color el otro tema y... Sí, claro. No, no, esa es la cuestión. Bueno, esto no pasa, como tal lo dijiste vos, no va a pasar en el Senado, ¿no? No, no va a pasar y ya está trascendiendo la actitud que va a tener, que era lo más desesperado. Mira, va a estar descantado que despacito esto, porque lo que va a pasar en el Senado. Porque la verdad es que va a pasar lo que pasó en 2016, cuando fue el debate de la boleta única electrónica, donde el oficialismo de entonces, cambiemos, logró la aprobación en la Cámara de Diputados, que en el Senado directamente no se trató, porque empezaron las dilaciones, las dilaciones, empezó a demorarse todo. ¿Y acá se tratará? Van a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque hay tres senadores que están del oficialismo, que están en la obligación moral, digámoslo de alguna manera, de votar a favor. Uno de ellos es nada menos que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Agnopec, que él presentó en noviembre del año pasado un proyecto que es igual a este proyecto que aprobó el diputado. Después tenemos al entrerriano Ernesto Cueider, que siendo ministro de gobierno de su provincia, auspició una modificación en el mismo sentido. Dice que la oposición, junto por el cambio en ese momento, que reciente no le cambiemos entonces, se la rechazó. Y también hay otro que es Camagüe Espínola, que también está muy inclinado en el mismo sentido. Lo que pasa que, la verdad que nadie, yo por lo menos no los veo a los tres sacando los pies del plato, o sea, aviniéndose, y menos uno que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. O sea, les van a sacar la presión. Lo que va a hacer el oficialismo directamente es, el oficialismo es cajonear el tema, qué es lo que les pasa a los proyectos que vienen del Senado, que pasan a la Cámara de Diputados. El diputado directamente más agarra, los guarda. Bueno, le pasó a embajadores propuestos por el presidente que la presidenta del Senado no concordaba, ¿no? Los dejan ahí guardados. Lo de rafescas, exacto, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, totalmente. Por eso, lo que va a pasar es eso, se va a cajonear y, entre paréntesis, la oposición es lo que quiere. Claro. En realidad. Nos lo contaste el otro día, porque ellos pretenden que tenga dos años, que se sancione, como ocurrió, esto le da dos años más y ellos creen que, bueno, en dos años más, si son gobierno, podrían sacarlo y usar la boleta única para el 20-25. Claro, el 24. Perdón, pero el 20-25. Sí, perdón, pero perdón. Sí, 20-25. Claro. Sí, en el 24 lo conseguirían aprobar. Entonces, eso es lo que más le conviene. Y de paso le sirve como discurso político. Bueno, viste, siempre lo mismo, no lo cajoneamos, bla, bla. ¿No? Una cosa así. Tal cual. ¿Algo más, José? No, bueno, en esta historia de los proyectos simbólicos se da el hecho de la presentación en la Cámara Alta del proyecto de ampliar la corte en 25 miembros, que va a pasar, en el Senado va a pasar, van a hacer mucha bambolla con ese tema, en diputados ni ninguna chance de que se apruebe. Y en tren de este tema de esta costumbre sorprendente de mandar proyectos que no se van a aprobar, está la renta inesperada que el Ejecutivo mandó esta semana a la Cámara de Diputados sin la menor expectativa de que... O sea, si hubiera sido al Senado, que no puede ser porque es un impuesto, si hubiera sido al Senado, por lo menos hubiera avanzado por lo menos una media sanción. Acá en diputados ninguna chance y lo dice nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados. Él dice, ¿para qué me mandan esto si no lo podemos aprobar? Te hago una pregunta a propósito del presidente de diputados, porque hay dos versiones, hay una versión que lo llama Olivos, el presidente Fernández, y le dice, quiero que seas el presidente del Ministerio de la Producción, el de Culfas, y que quedó en contestar y que, bueno, en el medio lo nombró Scioli. También está la versión de que, en realidad, lo que le pidió Maza es que lo ponga de Mendiguren. No sé, ¿qué sabes vos? Sí, es verdad que le ofreció y es verdad que él dijo que no, porque él quiere algo más, en todo caso, en última instancia. Y después se enojó cuando lo designaron a Scioli, porque, bueno, no es lo que, justamente es un eventual competidor para una situación semejante. Ahora, por lo que yo he visto en el empresariado y demás, no cayó mal la designación de Scioli. Y yo pensé que, bueno, que podía ser de otra forma, ¿no? No, para nada, claro. Scioli es un componedor, que fue justamente lo que sucedió en Brasil, o sea, un lugar bastante importante para la Argentina, pero con el que el gobierno, insólitamente, el gobierno argentino se quiere llevar mal con la administración. Y bueno, ahí en materia de política internacional va por otro lado la cuestión de los personajes que son secundarios, pero bueno, y ahí, y en última instancia, aparte, porque lo que todo el mundo quiere, y mira, hasta la oposición quiere, es que se ordene un poco todo, porque el desorden del gobierno desordena hasta la oposición. Entonces, obviamente, la oposición no quiere que se ordene lo suficiente como para terminar imponiéndose para un nuevo mandato, pero sí que, por ejemplo, en el caso este del gasoducto, o sea, en la oposición vos buscas, hablás con la gente y dices, mirá, que lo empiezan a hacer. Bueno, lo que trascendió, que estuvo, creo que estuvo muy bien, es que del almuerzo de ayer del presidente Macri, que les dijo, bueno, controlen, pero no impidan que esto siga porque lo vamos a necesitar en el próximo gobierno, y sí. Pero tal cual, mira, yo hablaba ayer con Cobos, Cobos es infiniero, y él me decía que no llegan con los, así él, por lo que sabe él, sabe por la profesión, no llegan con los tiempos por más que no hubiera habido cuestión judicial y nada, no le dan dos tiempos para llegar en tipo y forma, pero espera que lo hagan, que lo empiecen a hacer, por lo menos. Y toda la oposición, dice, ¿no? Sí, sí, yo tengo otra versión de la facultad, viste que en la UBA le están haciendo los, bueno, los estudios de impacto ambiental y demás, que si está el dinero y no se traba con esto, pueden llegar, ya para fin de año, no a mitad de año, pero que podrían llegar. Ahora, bueno, veremos, veremos qué pasa. Lo que pasa es que ellos quieren llegar al invierno. Claro, claro, al invierno, no sé, ahí ya. Y a mí me decían, por ejemplo, que necesitan, si ya empezaran, por ejemplo, tiene que salir un camión, un camión de tierra, creo, o algo así dirá, cada cinco minutos tiene que salir, o sea, se me hace despliegue, necesitan, pero para poder alcanzar con los tiempos previstos. Lo ideal, José, que lleguen hasta donde lleguen, pero que esto se empiece, y que sea una política de Estado, ¿no? Y que el que venga lo siga y adelante con los faroles. José, muchísimas gracias, un beso enorme. Un gusto, un beso grande. Gracias. José Di Mauro, desde el Congreso de la Nación.